La vieja, y el loco, y el loco le tocó la mala suerte. ¡Está corto, está corto! ¡Está corto, está corto, está corto! ¡Por favor, está corto, está corto! ¡Eso hagan repitores! ¿Qué le está corriendo a usted? ¡Cuándo está corriendo! ¡Cuidado para el alto! ¡Vamos José! ¡Vamos Gordito! ¡Dale Gordito! ¡Eso es tuyo! Yo le puedo decir Gordito Yo le digo Gordito Porque después yo le digo Fuerte y él le tiene bien Pero así se mata No lo haga porque se toca mucho y mata mal ¡Vamos José! ¡Vamos Gordito! ¡Vamos Gordito! ¡Lo van a atacar! ¡Lo van a atacar en nuevo! ¡Lo van a atacar en nuevo! ¡Lo van a atacar en nuevo! ¡Pero Chido, por Dios! ¡Chido! ¡El blanco está saliendo! ¡Mirlo porque usted me ataca! Pero tiene que cantarle Chido el blanco porque... ¡Adiós! ¡Eso es para descansar! ¡Está cansado! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Levánzalo! ¡Vamos, José! ¡Como le hiciste a Alan! ¡Sabe mucho, no! ¡Deja que José lo agarre a ti! ¡Vamos, José! ¡Bien! ¡La chino para vos! ¡Gil qué valor! ¡Ey, Britney! ¡A ver! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! Mirá vos, mirá vos, mirá vos, mirá el cuadro, mirá el cuadro, mirá el cuadro! y entonces... ¡Jito! ¡Jito! ¡Vamos, José! Máralo arriba. Friete Chido, no te lo cantaron al blanco. Como dijo Takahiro, agarra primero a un lado y después agarra. Ahí va a estudiar el campo. Que protegemos el campo. Ah, ay, el rudo, ay, el rudo, eh. Chido. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, la bandera! ¡Se cumplió! ¡Oh, coño! ¡El Fuente, El Fuente, El Fuente, el Fuente!